Solo el libera, Jesús pagó. Mi hermano querido, bienvenido una vez más a esta programación, a este nivel avanzado de Escuela Liberación, Cristo libera. Cristo libera, Cristo libera mi hermano, Cristo libera. Mis hermanos, para los que no me conocen, bueno, ya ustedes me conocen porque ya ustedes están aquí en el curso, pero por si de pronto alguno se inscribió y se voló el conducto regular, se voló los cursos y llegó a este curso, a este nivel, permítanme presentarme, soy Roy Muñoz del Ministerio de Liberación, Cristo libera, soy el director de este ministerio, el fundador se llama Jesucristo, Jesucristo. Bien, mis hermanos, vamos con el tema de hoy, la clase hoy es excelente, muy importante que todos ustedes conozcan esto, las cinco puertas principales o generales de entradas demoníacas. Muy importante, bien, vamos hermanos a comenzar primero con oración, no oración corta, porque eso es importante. Jesús Nazaret, mi rey, mi Dios, gracias por dar la oportunidad, mi Dios, de traja para ti, Señor. Es un honor traja para ti, Jesucristo, mi rey, y diríjame acá a tu pueblo, Señor, para que tú a través de mí, mi rey, de es tu enseñanza. Espíritu Santo de Dios, gloríficate, hable el sentido de la gente para que ellos capten, entiendan esta clase que es importante, que es para tu reino, mi rey. Y también, mi Dios, te pido para que me de tus ángeles aquí, Señor, ángeles aquí, como siempre, rey aquí, un maestro de la tierra, necesitamos tus ángeles aquí, Señor. Gracias por tus ángeles, que me de tus ángeles, Jesucristo. Mi Dios, yo también tu nombre, Señor, yo en el nombre de Jesús le ordeno a todo el espíritu demoniaco, que se vaya y suelte el entendimiento de cada persona que está viendo este video, esta conferencia, en directo unifrido. En el nombre de Jesús, te arranco del entendimiento, suelte el entendimiento en el nombre de Jesús inmediatamente, de modo de incredulidad, de miedo, de confusión, de algo de hecho fuera en el nombre de Jesucristo, no tiene ningún poder, ningún derecho legal de estar aquí entorpeciendo esta programación. En el nombre de Jesús te lo prohíbo, así que fuera en el nombre de Jesucristo. Rey de Reyes, recibe la honra y gloria siempre de tu Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, es importantísimo que usted maneje estas cinco puertas de entrada demoníacas. Hay muchas puertas, pero por estas cinco puertas es donde entran los espíritus demoníacos. Así que, bueno, que usted la maneje. La importancia de esta puerta es que si usted logra manejarla, la liberación a usted, la liberación va a ser mucho más fácil. Y ese es el objetivo, entrenarse, aprender, aprender, adquirir conocimiento para que la liberación sea mucho más fácil y sea exitosa y sea glorificado en nombre de Jesús y que la persona sea liberada, sanada. ¿Ok? Entonces es importante esta conocerla. Voy a ustedes, ven, las cinco puertas. La puerta, primera puerta que es claro que hay que conocerla, es la puerta de las maldiciones generacionales. Primera puerta es esta. Segunda puerta, pecados propios. Tercera puerta, pactos, pactos demoníacos, pactos satánicos, lo que es pactos. Otra puerta, lo que eran brujerías, todo lo que es brujerías. Y la quinta puerta es, es traumas, traumas y accidentes que usted o yo hayan obtenido. ¿Ok? Esas cinco puertas usted siempre, por favor, téngala siempre en mente, ya que usted va a ser una persona que va a liberar a mucha gente o va a enseñar liberación. Necesitamos que esta información también usted la transmita, la maneje muy bien, estas cinco puertas. ¿Ok? Bien. Empezando con la primera puerta número uno, lo que es maldiciones generacionales. Como su nombre lo indica, ya ustedes saben, porque ya se ha explicado ustedes, actualmente, doctor, aquí están en un nivel avanzado, ustedes manejan muchas partes, porque esa clase se dio, pero aquí están de una forma, todas estas clases, estoy dándole de una forma más práctica, porque ya este es nivel avanzado, ya no hay mucha teología, todo, sino más práctica, más práctica, necesitamos que usted, ya usted empieza a hacer liberación ya. Entonces, maldiciones generacionales son todos los pecados, las cosas que hicieron nuestros antepasados. O sea, padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, lo que sea por allá, todo lo que hayan hecho ellos, esos son los pecados que cometieron ellos, para usted, para nosotros, hoy en día, son maldiciones generacionales. Usted no tuvo la culpa de eso, de lo que hicieron ellos, pero esa maldición a usted le alcanza. ¿Ok? Y lo que ejecutan esas maldiciones son los espíritus demoníacos, son los entes demoníacos los que ejecutan esas maldiciones. Bien, y le aclaro a usted de antemano, todas esas maldiciones, Jesucristo las quitó. Jesucristo las quitó, porque se hizo maldición en la cruz del Calvario. Entonces, es importante que usted conozca esto y tenga pendiente esto. ¿Ok? Porque Jesús hizo una obra completa en la cruz del Calvario. Bien, entonces, todas esas maldiciones que están ejecutando a los demonios, y como saben ustedes que los demonios, donde hay demonios, ahí, vienen a robar, matar, destruir. Y atacan mucho con enfermedades, la área física, la área económica. Entonces, tienen que analizar esa parte. Entonces, los demonios están ahí, siguen ahí, en usted o en su familia. Y es por eso que usted, por ejemplo, si usted sufre de diabetes, sus padres, es posible que sus padres o abuelos, también sufrieron diabetes. O usted, si anda con ira, enojo, cualquier cosa, dolores, cánceres, tienen que analizar su vida, usted, un análisis actual, un análisis de cómo está su vida, o la persona que va a ser liberada, y compararla con los antepasados, los padres. Por eso es bueno la importancia del formulario de liberación, que más adelante a usted, que también en este curso, en el nivel avanzado, está bien desglosado, bien desglosado, para que usted le vaya a dar una herramienta, es una herramienta muy importante para la liberación. Y usted debe usarla, debe usarla. Bien, entonces, las maldiciones nacionales, casi todos hemos nacido ya con eso. Nuestros padres nos conocieron a Jesucristo, no rompieron esa maldición, no sufrieron libres ese demonio, y ese demonio pasó, esa maldición, ese demonio, esa enfermedad, pasa a usted. O sea, que desde el vientre, ya está, usted ya nace con demonios. Por eso es importante, cuando usted va a hacer liberación, o último, o último análisis, o sea, autoanálisis usted mismo. Cuando usted estaba en el vientre de su madre, o usted si es mujer, usted, sus hijos, ¿qué estaba pasando ahí? Que analice usted con el pasado, si usted sufre diabetes, por ese algo, analice si está embarazada, usted rompe esa maldición, que está rota la maldición, pero hecho el demonio, que posiblemente está ya en el niño, en el vientre del niño, de ahí. ¿Ok? Entonces es importante que usted ministre, incluso usted como el liberador, libera a Jesucristo, pero usted como agente liberador, usted ministre también los vientres de las personas, los vientres de las madres que están embarazadas, para que saque ese demonio que esté ahí, los expulse todo. ¿Ok? Por eso es que los niños ya nacen con eso, tienen que sacar su demonio. En la iglesia, no estoy yo, donde cuando presentamos niños, van a presentar niños, o una mujer embarazada, de una, sacamos los demonios que están en el vientre de la madre, o el niñito enseguida, de una, recién nacido. Es importante evitar problemas a ese niño más adelante. ¿Sufrimientos? Bien, entonces usted, maldición nacionales, cuando usted está en el área, cuando usted, bien, ese es el punto, perdón, no me quiero adelantar, que yo voy a decirle a usted una cosa importante, cuando ya desarrolle las cinco puertas esas. Entonces, las maldiciones generacionales, tenga en cuenta siempre a usted. Cuando el demonio a usted le dice, no, yo es que estuve aquí, es que los papás pecaron, los abuelos pecaron, y usted enseguida, no, esa es maldición, el demonio generacional. Sí, claro. Bueno, entonces usted, si saca esa maldición, Jesús la quitó en la cubierta al barrio. Porque escrito está, maldito es aquel que colgaba en un madero. Esta persona no tiene nada que pagar, Jesús pagó por ella. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, no es culpable. Entonces, te vas de ahí, en el nombre de Jesús, inmediatamente, para arreglar todas las cosas que está dando, todo dañado ahí, arreglar y te vas de ahí, en el nombre de Jesús, de ella, familiares, y de todo el mundo. Tiene que actuar así de uno, usted, mi hermano. Porque esto es una guerra de argumentos, de argumentos. Y de argumentos, usted es lo que Jesús hizo en la cubierta al barrio. ¿Ok? La palabra de Dios. Es importante eso. Entonces, usted maneja lo que es las maldiciones generacionales. La otra puerta, en lo que es, que son comunes, los pecados propios. Los pecados que usted y yo hemos cometido. Ante conocer a Cristo, o conociendo a Jesucristo. Es, cada puerta, cada puerta, cada cosa que hizo usted, en el pasado, o está haciendo, de pecado, le entran, son entradas a espíritus demoníacos, que hay que sacarlos. Cualquier clase, pecado que haya cometido usted, son pecados propios, propios. Entonces, eh, también, también en este punto, si usted fornicó, mentira, lo que sea, es un pecado propio, usted, cuando tenga ese caso, usted le hace, también confrontar al espíritu demoníaco, diciéndole, que esta persona es de Jesucristo, y que Cristo, la cruz del barrio, perdón los pecados de esta persona, todos los pecados fueron quitados, todos los pecados fueron quitados, fueron lavados, esta persona, que no tiene nada que pagar, porque eso pagó por ella, así que tiene que irse, así que, si usted tiene derecho legal, el demonio, tiene que irse de ahí. ¿Ok? Entonces es importante esto, hermano, porque ya, el demonio saca su argumento, yo estoy aquí, porque esta persona mintió, mató, fornicó, adulteró, abortó, cualquier cosa, si usted dice, tiene razón, de estar ahí, pero, ese pecado, Jesús, lo quitó, todos los pecados, Jesús lo quitó, en la cruz del barrio. Entonces, el demonio queda ahí, ya se confronta con esa palabra, un argumento, y ya, ya el demonio, o tiene un derecho legal, está ahí, y luego usted lo expulsa, por eso es importante, manejar esta parte, ¿ok? Es la parte de manejar, el derecho, del, la parte de manejar, lo que es la, el pecado, los pecados propios, los pecados propios, bien, en, la otra puerta, la otra puerta, que, que es importante, ahora bien, hablando de los pecados propios, cuando usted acepta Jesucristo, hoy, los pecados que usted hizo, anteriormente, fueron borrados, gracias a Jesucristo, mi hermano, que fueron quitados, borrados, ¿ok? bien, y que el demonio lo confronta con eso, y es verdad, el demonio, no que, es que, mató, ese que mintió, si, Jesús lo quitó, si o no, y esa, como los demonios saben la palabra de Dios, hay que decir que, no hay problema en eso, pero si usted cometió pecados, desde que aceptó Jesús, hacia adelante, que hemos pecado, porque, estamos en el mundo, si usted cometió pecado, bueno, la cosa un poco diferente ahí, la persona, tiene que, renunciar, y pedir perdón a Dios, por ese pecado, confesar, o sea, decirlo, confesar, y, apartarse de ese pecado, entonces, ya de esa forma, eh, ya de esa forma, ya se le quita el derecho legal, al demonio, ya lo confronta, porque esta persona, que pidió el perdón, ya tiene que irse de ahí, y a los demonios se van, obedecen, cuando usted está haciendo liberación, y el demonio, eh, no se quiere ir, porque la persona, eh, y se descubre que es un, eh, es un derecho legal, porque la persona, eh, por decir algo, está viviendo, o está saliendo con otra persona, diferente, como el esposo, o la esposa, está en comunicación, eh, y el demonio no se quiere ir, de hecho, el demonio no se va a ir por ese derecho legal, usted en ese momento, tiene que parar la liberación, y, parar la liberación, media hora, unos días, varios días, hasta que la persona, arregle, ese problema, esa situación, es importante esto, ok, el demonio que tiene razón de estar ahí, así que, vamos a parar la liberación, así que el nombre de Jesús, te da, tú te quedas ahí, o sea, si querés, vete, pero yo sé que no se va a ir, el nombre de Jesús, para otra liberación ahí, hermana, vuelva encima, acá, entonces, habla con una persona, mira, eh, pasa esto, arregla tu situación, pero es importante, cuando la persona va a ser liberada, que la persona complete el formulario, y sea honesta, con la persona que le va a practicar la liberación, decir la verdad, para no perder el tiempo, o para tratar de solucionar el, el empase enseguida, pidiendo perdón, y algo por el estilo, bien, entonces es importante, cuando usted va a ser liberación, y la persona, está, tiene pecados, ocultos, o, o pecados, por ahí, ok, a veces la persona no se acuerda del pecado, pero usted tiene, darle tiempo para se acuerde, recuerden que la liberación, eh, la liberación, eh, la liberación es, estar en paz, con nuestro Dios, todopoderoso, en la persona de Jesucristo, y también estar en paz con todo el mundo, es vertical y horizontal, eso es lo que es liberación, entonces arreglar nuestra vida, que es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios busca, cargar nuestra vida, bien, entonces, los pecados, pero también, ok, bien, otra puerta, otra puerta, que es, también muy común, que es lo que es, eh, los pactos, pactos, eh, que, los pactos son convenios, los pactos que le hicieron a usted, o hicieron, en la familia de usted, los antepasados, o usted hizo pacto, o la mamá, usted hizo pactos, o usted, mujer o hombre, hizo un pacto, con su hijo, o con lo que sea por ahí, porque, cometen el error de ese, de que nuestros padres, a veces, en la ignorancia, eh, como hay muchos santos, y el niño está enfermo, cualquier cosa, o niña enferma, le, le dicen al santo, San Gregorio, que es un demonio, que, que lo cure, que, que lo cure, que hace un pacto con él, aunque no menciona palabra pacto, le hace dedicaciones, le coloca el nombre, entonces, el nombre del santo, San Gregorio, incluso María, porque, la palabra María, y no es que la palabra María, solamente hay que la palabra, además de Jesucristo, o San Pedro, o, Mara Alonso, Guadalupe, ok, Nero Felipe, le coloca el nombre Felipe, por el Nero Felipe, estos son demonios, son demonios, entonces, y, son pactos, dedicaciones que hay, pactos que, donde usted y su ignorancia, fue entregado, o usted, o usted fue entregado, a esos demonios, y, o también, de que, los antepasados, algunos practicó, casi siempre lo que practican, son mazones, investigues, si en la familia de usted, es un mazón, si es un mazón, o, o satanistas, ellos practican, ellos entregan, hacen pactos, y le entregan, la, la genera, le entregan su vida, incluso la genera, sus hijos, y la generación siguiente, se la entregan ellos, hacen pactos, entonces, también, también, analizan esa parte, todos esos pactos que hicieron ahí, son muy comunes, muy comunes, esos pasos, esos, 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 problemas se han encontrado, en donde, eh, están un demonio con derecho legal, con los pactos, que le han hecho, hay gente que ha hecho pactos, por dinero, por política, por tanto, el gobierno, por puestos, satánico, demoniaco, de no mancia, pero sucede así, ok, entonces, esa puerta, es muy común, muy común, la puerta, de los, pactos, gracias a Dios, yo te lo doy la solución aquí, gracias a Dios, que, en Jesucristo, también, hay solución, por referente a eso, ¿por qué? porque Jesucristo, hizo en la cruz del Calvario, con su cuerpo, y sangre, le hizo un pacto, incluso él dice, este es mi pacto, esto es un nuevo pacto, ok, sangre, cuerpo, entonces, Jesucristo, hizo un pacto, de sangre, entonces, el pacto, de sangre de Jesús, es para los cristianos, los que hacen a Jesús, como su único, Señor y Salvador, y, ese pacto, de sangre de Jesús, anula, todos los pactos, que esa persona, le haya hecho, o haya hecho ya, entonces, esos pactos, quedan totalmente, anulados, entonces, usted también, confronta al demonio, con eso, recuerde, que con, que estas puertas, es para usted manejarlas, para cuando llegue un momento dado, usted usarla, al demonio, el demonio, esto que hemos hablado aquí, lo sabe, él sabe de mansiones nacionales, que Jesús las quitó, él sabe que esos pecados, fue quitados, ellos saben, que el pacto fue anulado, pero ellos no se van, no se van, usted tiene que confrontarlo, usted tiene que decirle a ellos, la verdad esa, no, que ese pacto fue anulado, eso fue anulado, tiene que decirle, entonces, ellos lo reconocen, y es cuando empiezan a irse, o, o sea, irse, o qué, tienen su derecho legal, que estaban ilegalmente ahí, ilegalmente ahí, bien, entonces, eh, los pactos, es una, que se, se consigue, muy común, muy común, muy común, entonces, una otra puerta, principal, es que entran, espíritus demoníacos, pactos, investiguen bien, investiguen bien, si su familia, alguien, en particular fue mazón, o algo así, o satánico, porque eso lo hacen ellos, bien, hay otra puerta, eh, que es muy común también, que son las puertas de las brujerías, las brujerías, esa es otra, eh, puerta, muy común, que se encuentra, es más, eh, la mayoría, más del 95% de las personas que he practicado liberación, o que practicamos liberación, eh, han sido liberados, de brujerías, han sido, han tenido demonios, por parte de brujerías, entonces, esa es otra puerta, que ustedes deben de manejar, y como saberla, ¿te acuerdas que estamos, aquí estamos diciendo a ustedes, las puertas, eh, la importancia de la puerta, conocer las puertas, y como solucionar todo eso, ese es el objetivo de ustedes, conocerla bien, le aconsejo que usted, vea esta, esta conferencia, varias veces, porque este es vital para ustedes, su liberación, es lo que practicamos, yo y lo que practico la gente, eh, que estamos en el ministerio, bien, entonces, lo que es brujería, la brujería, es, ese es el pan de, el pan diario, pan diario, la brujería, eh, que usted haya hecho brujería, usted fue donde alguien, echarle brujería, que eso, eso lo hace, lo hicieron mucha gente, muchos lo han hecho, en su ignorancia, echarle brujería a alguien, o a usted, le hicieron brujería, o sus padres por allá, y se le hicieron brujería, a toda familia, wow, entonces, las brujerías, es algo que ustedes manejaron, eh, que son brujerías, bueno, hay varias clases de brujería, yo nunca, yo no he estado con tener brujería, nunca he hecho, no he hecho brujería, en ese arroyo, ok, pero, eh, pero una ignorancia, eh, vio, si usted tiene un negocio, usted tiene, ha tenido negocios, realmente, porque yo estuve en negocios, uno, y hablando de la persona, que sabía de, de cosas, como uno dice, uno no lo ve como un bruja, lo ve como normal, para que el que hace un negocio, agüite, que para buena suerte, que, aumenta las ventas, porque también, también usted baño de rosas, no sé qué, todas esas cosas, son demoniacas, todas son, brujerías, que usted hemos hecho ahí, así es, así es, o, o usted, o a usted lo quieren conquistar, eh, le echan brujería, he conocido muchos casos, en donde, hasta, la esposa del pastor, antes de ser pastora, y el pastor, y el pastor, le echó brujería, para conseguir a su esposo, al pastor actual, o viceversa, entonces, todas esas, todas esas brujerías, todos esos demonios, están ahí, porque los demonios, y los demonios, eh, la persona, hace la brujería, o sea, eh, y, echa la brujería, entonces, la hace brujería, pero entonces, el demonio va, y entra, de la persona, ok, bien, esto es muy importante, a nosotros, como cristianos, eh, no nos puede entrar, la brujería, recuerda, pero si nos pueden, enviar brujería, que pasa, que la persona, porque no nos puede entrar, porque somos de Cristo, ellos pueden entrar, nosotros nos protege el Señor, pero, ¿qué pasa? que el demonio, hace la brujería, y el demonio, el demonio, es enviado hacia nosotros, pues no puede entrar, porque se quedando vuelta, buscando forma, o creando forma, para poder entrar, o creando usted, porque no puede entrar, y el crear forma, para entrar, sea con, con el ojo, crea situaciones, con, con, en usted, o en este alrededor, en su familia, en su esposo, o esposo, sus hijos, o en el trabajo, donde usted coja rabia, cualquier forma, o le pasa una, le pasa una, o si este hombre, le pasa, una mujer, un cuerpo, un cuerpo, todo ahí, coqueteando usted, y usted se queda, comete el error, de, de la mirada de usted, seguir la mirada, ok, usted sabe como es, lo que quiero decir, tal, entonces, ya hay, ya entran demonios, entra el demonio ahí, aparte del demonio, donde la, aparte del demonio, de, de que se le besan, de esa persona, de la civia, la lujuria, ok, entonces, tú salgas y salgas ahí, aparte de eso, entran también los demonios, de brujería, porque él creó, esa situación, ellos lo crean, ellos son estratégicos, entonces, usted debe manejar, bien esto, de, la brujería, hay varias formas de brujería, como echa la gente de brujería, igual, un poquito, extenderme en este punto aquí, porque es importante, que te maneje esto, o más bien, a mí se la dejo en otra clase especial, porque la verdad, que no quiero que se enfoque usted, no, aquí es rapidez, de rapidez, vamos aquí, adelante, bien, ahora esta bendición a usted, la, hay varias formas, que las personas le envían brujería, que las hemos encontrado, con este ministerio, una es, usando, usando, prenda de vestir de usted, cualquier prenda de vestir de usted, le hace la brujería, ojo, cuando usted manda a lavar la ropa, donde el vecino, o la vecina, por ahí, cualquier cosa ahí, uno no sabe, no sabe, entonces, prenda de vestir, cae, cae siempre, si al hombre se le pierde mucho el pantaloncillo, ojo, ojo, entonces es verdad, ojo, verdad, o a la mujer se le pierde una pantaleta, ojo, es verdad, bien, entonces, prenda de vestir de usted, otros muchos usan el pelo, cosa de pelo, otro usa lo que es la, que es muy común, cuando usted le hagan comida, o bebidas, un jugo, lo que sea, ojo, usted como le den comida, esa, la otra forma que la gente que hemos encontrado acá, es la de las, con muñecos, muy común, usted está en muñecos, muñecos, o fotos, le colocan agujas, los amarran, le hacen tantas cosas eso ahí, ok, entonces, esa forma la hacen, no he encontrado que la hacen, otra forma que la hacen también, hacen altares, a usted la hacen altares, a usted le perdonan velas, le ponen velas ahí, no sé qué en el cuento raro ahí, todo eso lo hemos encontrado, ok, y cantidad de cosas más que le habrán hecho, más yo ahí, otra en el negocio, le echan pimienta al negocio, hacen brujería, cosas que hacen ahí, ok, entonces tantas cosas que hay, o la persona que le aprende de brujería, va a donde, va a Google, Internet, y coloca ahí, y sale cantidad de formas, como conquistar, como tumbar el perro, como destruir el negocio, lo que sea, todo está ahí, tremendo, estamos en los últimos tiempos, tremendo, bien, todas esas brujerías, por eso hoy en día, hice, bueno, hemos encontrado de que la persona, cuando quiere hacer un daño a alguien, sea por envidia, o por celo, cualquier cosa, recurren a eso, a las brujerías, bien, pero usted, usted en Cristo, no tenga, no tenga temor de nada, no tenga temor de esa parte, porque usted también puede, anular esa brujería, recuerda que esta parte, esto es decir, si el demonio le dice a usted, que fue enviado por brujería, fue enviado, que es lo que hacen, que es lo que hacen ellos, o la brujería, lo que hacen son conjuros, rezos, hacen palabras de maldiciones ahí, y por eso hace, ahí es en su ritual, bien, entonces, ¿qué hace usted? lo anula, en el nombre de Jesús, lo destruye, sencillo, ah, está por ese lado, ok, perfecto, entonces yo en el nombre de Jesús, la destruyo, la anulo, ya, ya está anulada, ok, a veces, a veces, uno agarra, en el plepito, uno lo guía a uno, uno dice, ok, en el nombre de Jesús, ah, fue con aguja, se afriere, ah, ok, yo en el nombre de Jesús, le saco todas esas agujas, a ese muñeco, agarra ese muñeco, le saco todas las agujas, tan, tan, entonces saca la agujas, incluso muchas veces, muchas veces, la mayoría de veces, la persona siente, como están sacando las agujas, de su cuerpo, entonces, ah, le saco las agujas, pam, 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 en el nombre de Jesús, saco todas las agujas, le colocan un corazón, en su parte íntima, en su cabeza, pam, su cuerpo, le saco todas las agujas, y cancelo los conjuros, rezos que hicieron ahí, en el nombre de Jesús, ta, 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 ok, bueno, se acabó, ya, no tiene nada que hacer aquí, así que, tu objetivo, tu poquito, tu poquito, el cual fuiste enviado acá, se acabó, pero como no te puedes caer aquí, porque no te voy a dejar aquí, yo en el nombre de Jesús, te ato, te encadeno, y con todo tu reino de muñeco, ahí, temió para adentro, abismo, en el nombre de Jesús, temió, fuera, fuera de ahí, usted lo expulsa, ok, ese mono se va, entonces, usted lo hace así, sencillo, sencillo, entonces, usted rompe esa maldición, rompe esa, anuliza esa brujería, que ya se demoró ahí, no hay necesidad, de usted, ir a, al patio, o a viajar, a buscar ese muñeco enterrado allá, o, su casa, su casa destruida, no hay necesidad de esas cosas, ok, eso es muy importante, no, que hicieron un muñeco enterrado allá, que no sé qué, así te creí, vaya, pero es un simple muñeco, es un simple muñeco, es un muñeco, trapo, eso no va a quedar ahí, lo que va, el asunto, lo que hicieron, la maldición que hicieron ahí, que usted la anula, entonces, entonces usted dice, ahí viajaron, la cancelan en el nombre de Jesús, y ya, punto, se acaba el puento, se acaba el rollo, mi hermano, así sencillo es, en el poder, del nombre de Jesucristo, todo lo anula usted, y queda totalmente anulado, para los reclores de Jesús, bien, entonces lo que es, en la, yo más adelante, pues le saco, porque hay un video pre cortico, por ahí acerca de, de cómo romper, cómo destruir las boquerías, más comunes, ok, aunque en esencia, en esencia, créeme que en esencia, en el nombre de Jesús, se rompe, ok, el nombre de Jesús, se rompe todo, bien, entonces llaman, cuatro puertas, repítanla, repítanla, a ver, maldiciones nacionales, otra, pecados propios, otra, pactos demoníacos, otra, brujerías, ok, tiene que manejar estas puertas, la otra puerta de ese es, los traumas y accidentes, cuáles son los traumas y accidentes, hombre, todos los traumas y accidentes, cada vez tiene usted en su vida, sea un atraco, intento de atraco, aborto, intento de aborto, susto, separación, hay divorcios, son traumas, violaciones, todos son traumas, todo lo que es trauma, todo lo que es trauma, la moriña, entra en el espíritu demoníaco, entonces tiene que identificar, qué trauma la persona tuvo, o qué trauma es, y dice, ah no, listo, ah, un accidente, ah bueno, seguro que entra en el demonio, hay que, de miedo, de muerte, entonces tiene que identificar los traumas, si violación, hay demonio, violación ahí, de suicidio, todo, entonces tiene que identificarlos, identificarlos, las traumas, los traumas, para usted, sacarlo, sacarse a demonio, la persona que es liberada, estas cinco puertas, son claras, que usted la manejera, muy claras, que usted maneje estas cinco puertas, y gloria a Cristo, que no ha, no ha revelación, porque la gente no sabe estas cosas, pero ya usted las sabe, ya usted va a liberar a mucha gente, mucha gente va a seguir sanada, para la gloria de Jesucristo, las cinco puertas, de entrada demoníaca, cuando usted, bueno, ahora, porque es tan importante, yo dije, para facilitar la liberación, cuando usted, va a, a confrontar al enemigo, al demonio, que es la clase de la boda más adelante, o si ya te la vio ya, la persona, la persona hace, usted hace preguntas al demonio, lo que está ahí, por cuál, y tiene derecho legal, de estar ahí, cuando el demonio no hable, usted lo sigue interrogando, ¿estás ahí, por los pecados, de los antepasados? en el nombre de Jesús, responde sí o no, ok, está haciendo maldiciones internacionales, ellos ofendieron al, los antepasados, padres, abuelos, hicieron algo, que ofendieron al santo de Israel, él va a decir, sí o no, dice sí, bingo, ya usted sabe, ya sabe, ya sabe que la puerta fue, lo antepasado, y si hay maldiciones internacionales, ya usted, entonces el demonio empieza a decirle, le empieza a decirle a usted, al demonio, de lo que hizo Jesús en la cruz, llévelo enseguida a la cruz, llévelo enseguida a lo que Jesús hizo, en la cruz del caballero, ok, siempre, siempre, porque todo, todo, Jesús lo hizo, entonces, ahí está, si el demonio se queda callado, usted sigue sintiéndole, ok, entonces estás ahí, porque esta persona, pecó, esta persona hizo, algo, al final santo de Israel, mató, robó, lo que se hizo algo, ella pecó, entonces el demonio va a decirle, sí o no, si dice sí, bingo, claro, que usted recuerda que siempre, todo lo confrontan, lo puede sustentar, ante el trono de Jehová Dios, cada pregunta que usted haga, y cada respuesta que haga, el demonio, tiene que decirle, lo puede sustentar, ante el trono de Jehová Dios, casi siempre, no mienten, digo casi, porque casi mienten, casi siempre no mienten, cuando uno confronta eso, así, entonces usted, lo va a ir, lo dice, sí, listo, ya lo confronta, si el demonio se queda, no, o se queda callado, ok, entonces, ya sabe usted, que no es, no fue maliciones relacionales, no fue pecado propio, entonces ahora vamos a pasar, a las otras puertas, ah, ok, bien, entonces no estás ahí, ok, pues el demonio, callado, está callado, tú sigue, ah, entonces, bueno, tú estás ahí, usted fue, que seguro que hay, hay una brujería ahí, que tienen que tener brujería, casi siempre brujería, el demonio, va a decir, sí, mueve la cabeza, sí o no, se le dice la brujería, ah, entonces, ah, entonces estás ahí, fue porque alguien te envió, si no te hubiera enviado, tú no estuvieras ahí, sí o no, que va a decir el demonio, claro, el demonio dice, si no hubiera enviado, yo no estuviera aquí, tú tienes que, lo agarra así, la pregunta, o si el demonio se queda callado, no dice nada, no fue brujería, tú dices, ah, no fue brujería, te vamos a la otra puerta, demonio, alguien hizo un pacto ahí, estás ahí por un pacto, alguien tiene un pacto ahí, sí o no, lo antepasado, es un pacto, te lo entregaron a ti, cualquier cosa ahí, ok, entonces, ahí va el demonio, sí o no, y te lo confrontas, con un gliseo, su la cruz de camarera, así, es que se hace la liberación, usando, estas, cinco puertas, ya la otra es, bueno, entonces estás ahí, porque esta persona, tuvo un fracaso, un trauma, ahí un accidente, algo pasó ahí, y estás tú ahí, algo, pues tú estás ahí, no porque tú quieres estar ahí, algo pasó, que tú dejas ahí, en esta persona, no está por los antepasados, no está por los pecados propios, no está por la brujería, no está por los pactos, porque esta persona, como esta persona, tuvo un trauma tremendo, el esposo la dejó, la mujer la dejó, lo que sea, y le fue infiel, algo, algo pasó, entonces el diablo no va a decir, sí o no, porque casi 100 personas, cinco puertas, cinco puertas que donde entran el espíritu demoníaco, cinco, no hay otra, ahí uno puede ir, y de otra, de así, entrar así, así nada más, no, no, de haber derechos legales, de haber algo que sucedió, la maldición sin causa, no llega, entonces, estas iglesias, hermano, que usted me está viendo en este momento, no se lo olvide usted, nunca, estas cinco entradas, de entrada demoníaca, nunca se lo olvide, y además, usted también, analice usted su vida, su esposo, su esposa, analice, analícela, y aplique esto, porque es posible que usted, que esté operado también, el espíritu demoníaco, y usted ya sabe, cómo se soluciona la obra, usted se va a empezar a hacerlo, no, no se olvide estas cinco puertas, por favor, no se olvide estas cinco puertas, usted debe manejarla, ¿cuál es la cinco puertas de entrada demoníaca? tiene que decir enseguida, mal se ha antepasado, mal se ha antepasado, pecado propio, brujería, pactos, y tramas, y accidentes, siempre, usted de una, porque usted va a usarlo, usted va a usarlo, para la honra y gloria de Jesucristo, bueno, mi hermano, ahí los dejo aquí, seguimos más adelante, voy a hacer un pequeño, voy a hacer dos, acerca de brujería, porque la brujería está en, pues, cortico, porque ya menos ya de luz, ya menos le dije a ustedes, como destruir la brujería, bueno, mi hermano, nos vemos, guerreros, de los últimos tiempos, nos vemos, y Cristo, libera, Cristo, libera, aleluya, aleluya, y compartan esta información con todo el mundo, el Señor nos libera, y compartan, no libera todos, y compartan todos estos cursos con todo el mundo, hable a la gente de estos cursos de la Escuela de Liberación, Cristo Libera Internacional, que vayan a la página, cristolibera.org, y hagan los cursos, hagan con tu mundo, con todo el mundo, necesitamos que esto llegue al mundo entero, y usted es un instrumento para eso, usted es un instrumento para eso, no se olvide, Dios a usted lo escogió para aprender liberación, para ser liberado, para aprender liberación, y para usted también enseñar a otros a ser libres, que aprendan liberación, no se lo olvide, no se lo olvide, no se lo olvide hermano, a la responsabilidad, que hagan cumplir, Cristo Libera, que hagan cumplir, con entregarle esto a usted, o Dr. Cala del equipo, Cristo Libera, cumplió con entregarle esta información valiosa a usted, ahora es su responsabilidad, ahora el balón, está del lado de usted, ahora usted que va a hacer con ese balón, lo va a esconder, no, ojo, es cuidado, es peligroso, que no, no, multiplíquelo, multiplíquelo, y empieza a liberar ya, empieza a liberar ya en el nombre de Jesús, y grave, y grave, ¿os qué hermano? Bueno, nos vemos más adelante, bendiciones, le habló Roy Irmuno, su amigo, su amigo, bye, Aleluya, ah, y recuerden, los libros, aquí eran todos los libros, que tenemos aquí ahora, todos los libros, recuerden que en cada unidad, hay libros, acá su biblioteca de liberación, todos, abstenganlo, aparte de, guarden los libros, los tres libros viejos, que son, que son el corazón, librete de las opresiones, librete de las enfermedades, y el manual del libro, librete, esas armas, más estas, y todos los libros, usted debe, tenerla, a mí, diga yo, me voy a capacitar, y tener todos los libros, en el nombre de Jesús, Aleluya, bye, nos vemos en la próxima clase, bye.